A muchos de nosotros nos encanta viajar. Para algunos como Juan, viajar es una manera de descubrir nuevas culturas. Para Luis, es un modo de conectar con sus seres queridos. Para Sara, viajar abre las puertas hacia nuevas aventuras. Viajar los conecta con el mundo. Lo que Juan, Luis y Sara no saben es que podrían no estar viajando solos. El virus de la peste porcina africana, una enfermedad letal para los cerdos, podría estar viajando con ellos e incluso contigo. El virus puede sobrevivir en los productos porcinos y en tu calzado o vestimenta por días si visitaste un área afectada. Esta enfermedad no es un peligro para la salud humana, pero se disemina rápidamente a los cerdos y entre los mismos. No existe tratamiento o vacuna que pueda detenerla. Ahora, millones de cerdos podrían morir, dejando familias sin trabajo, devastando la economía local y nacional y amenazando incluso la seguridad alimentaria en todo el mundo. Pero, ¿y si pudieras ayudar a prevenir esto? Puedes preservar la sanidad de los cerdos y los medios de subsistencia locales tomando estas simples precauciones. Al retornar al país, no transportes contigo comida que contenga productos porcinos, tomo jamón u otros embutidos, por más delicioso que sea. Si lo haces, decláralo ante el CENASA, así como con cualquier otro producto de origen animal. Ten en cuenta que en algunos otros países podrías recibir una sanción económica por no hacerlo. Viajar es increíble. Hagámoslo responsablemente. Te lo dice el CENASA y la Organización Mundial de la Sanidad Animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!